Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Guido Vargas. Gracias, compañera presidenta, compañeras y compañeros legisladores del Parlamento Nacional. Quiero iniciar saludando a nuestro compañero y amigo que hoy también está presente acá, al tecnólogo Valderón Casco, el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Ecuador. Asimismo, también saludar a los diferentes presidentes de las federaciones nacionales que están presentes aquí efectivamente para debatir, construir esta ley. Quiero saludar a mi provincia querida de Sucumbíos, de donde yo vengo, de la Amazonía ecuatoriana. Quiero saludar a mis compañeros y compañeras transportistas del país. Y asimismo también hacer referencia que en este mes también nosotros somos cumplidores de un año más de vida como choferes y transportistas del Ecuador en representación de todo nuestro mundo. Así también quiero resaltar ese cumpleaños más que tiene el Magisterio Nacional, los docentes del país. Si bien es cierto, como proponente de esta alternativa de reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, efectivamente hemos hecho todo lo más importante para que esto sea debatido, sea construido realmente como se merece el chofer ecuatoriano, el transportista de nuestro país. Aquí no se trata con ciudadanas y con ciudadanos de llenarnos cada vez más económicamente de multas para sancionar. Aquí se trata de construir una ley que efectivamente sea para el pueblo ecuatoriano. Por ello, he hecho lo más importante de participar junto con la comisión que dio el tratamiento necesario para el primer debate. Por ello, yo felicito que las puertas que se abrieron para que trabajemos los actores proponentes de los proyectos de ley, efectivamente hoy está brillando el trabajo que hemos desplegado para beneficio de todo un pueblo ecuatoriano. Porque aquí somos los actores, todos y cada uno de quienes vivimos en este país. Por ello, con ciudadanos, es importante de que reflejemos. De conformidad con el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito hacer las observaciones del proyecto de ley orgánica del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Asimismo, debo hacer énfasis, compañeros de la comisión, por favor, que tenga la bondad de tomar mucha atención al pedido que nosotros hacemos. En el segundo inciso del artículo 57 establece la posibilidad de que el reglamento incorpore más modalidades de transporte en la que se considera en la ley. Hecho que no puede dejarse a la discrecionalidad al presidente de la República, tanto más que como colegislador, ha realizado las objeciones que considera pertinente en el oportuno momento a la ley a cual lo incluye. Fue proponente por lo que sustituye el inciso segundo del artículo por el siguiente texto. En el artículo 57 debe quedar de la siguiente manera, señores legisladores. Dentro de esta clasificación se encuentra el servicio de transporte escolar e institucional, taxi, carga liviana, mixto, turístico y cual sea. Serán presentados únicamente por compañías y cooperativas legalmente constituidas y autorizadas para el objeto que cumplan con el requisito y características especiales de seguridad establecidas por la Comisión Nacional de Tránsito. Asimismo, tengo que decir, es importante, compañeros y compañeras, que en el artículo 142, ojo, con el artículo 142 de esta ley, está denigrando a los compañeros taxistas del país. Cuando un taxista quiere salir de cualquier provincia a cualquier otra provincia del país, no puede salir, según lo que dice el artículo 142. Por ello, nosotros proponemos de que este artículo sea abierto y que no tenga ninguna traba bajo ningún concepto. Cualquier chofer profesional que transporte un flete a cualquier parte del país tenga la libertad de salir sin ningún problema, compañeras y compañeros. Asimismo, solicito que se incorpore al artículo 145 de la ley que proponemos la reformatoria, porque dice el artículo 145 incurre en contravención muy grave y serán sancionados con multa de una remuneración básica unificada del trabajador en general, tres días de prisión y pérdida de 10 puntos a la licencia de conducir de acuerdo al caso. Y demás, como medida preventiva, se le herederá su vehículo asimismo que será devuelto a su propietario una vez cancelada la sanción. Por ello proponemos, porque este artículo 145 no tiene literales, no tiene numerales, por lo tanto propongo quien conduzca un vehículo bajo efectos de sustancias estupefacientes, drogas o estado de embriaguez deberá ser sancionado como está estipulado en el artículo 145. Asimismo, que se pase el literal B del artículo 144 al 145 como B. El conductor profesional profesional o no profesional que preste el servicio de transporte de personas o bienes en un vehículo que no esté legalmente autorizado para realizar esta actividad debidamente, deberá retenerse el vehículo y ponérselo a órdenes de la autoridad competente. Así, compañeros, podemos organizarnos. Esta patria, este Ecuador, este país no es únicamente de trabajar en desorden. Por supuesto que estoy de acuerdo con la libertad del trabajo, pero también tenemos que organizarnos, legalizarnos. Para eso, los cooperados, las cooperativas, las compañías están pagando impuestos. Para eso, ellos también están contribuyendo a través de legalizarse, inclusive bajando hasta el costo de lo que cuesta cada unidad, se deprecia cuando se matricula de alquiler a los vehículos. Y no es justo, compañeros, que los ilegales, los informales, tengan mayor anuencia a trabajar en nuestro país. Por eso, jamás vamos a permitir que la ilegalidad premie en nuestro país. de nuestro Ecuador tiene que respetarse el respeto, la consideración y la libre organización de nuestra patria. Asimismo, compañeros y compañeras, quiero decir que se agregue asimismo un segundo literal donde diga el conductor que conduzca vehículos con matrícula extranjera y que preste y que preste el servicio de transporte de personas o bienes debiéndose retener ese vehículo y ponérselo a orden de la competente. ¿Por qué yo propongo esto, compañeros? Transportistas extranjeros en cualquiera de los sectores fronterizos ingresan, salen llenos de pasajeros en cualquiera de las modalidades. Me queda un minuto, señora San Luis. que realmente otorga la Comisión Nacional. Por ello, yo propongo que los transportistas extranjeros deben tener sanción, no solamente los ecuatorianos, compañeros. Asimismo, debo dejar claro, señora Presidenta, me permite utilizar el minuto en el D, incrementar un literal D en el 145. El conductor profesional o no profesional de transporte de una unidad de transporte público colectivo masivo de personas urbanas, de personas o bienes en el transporte interprovincial, así mismo sea también urgentemente puesto a orden a la autoridad competente. ¿Por qué digo esto, compañeros? Porque un transportista que no utiliza la frecuencia en transporte interprovincial automáticamente sale a corretear la vía pirateando y automáticamente ponemos en riesgo la vida de todos los choferes del país ecuatoriano. Gracias, compañera presidenta. Efectivamente, me ha faltado el tiempo, pero haré llegar las observaciones a la comisión para que seas concertada, para que seas socializada y de esa manera construir una ley que sea en beneficio del pueblo ecuatoriano. Gracias. Gracias.